En el corazón de Riviera Maya se encuentra uno de los hoteles que más nos han sorprendido hasta el día de hoy. Este hotel es la combinación perfecta entre la tranquilidad, lujo y exclusividad. Sus instalaciones inspiradas en México y su cálido personal realmente nos hicieron sentir en casa. Podríamos decir que este hotel es realmente único. Música ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del Mundo en Pareja y bienvenidos a un nuevo hotel. En esta ocasión nos encontramos en Riviera Maya, en un hotel que está precioso, de verdad nos ha volado la cabeza. Estamos muy encantados de venir aquí porque venimos a celebrar nuestro aniversario de casados al civil y pues la estamos pasando increíble. Estamos en el hotel Único 2087 que está en Riviera Maya pero ya muy cerquita de Tulum. Es un hotel cinco diamantes, solo adulto, súper exclusivo, lujoso. Está increíble, la verdad te estamos disfrutando muchísimo. Realmente nosotros veníamos a disfrutar el hotel, no queríamos grabar, queríamos pues vivir la experiencia y aunque lo crean o no, pues esto es nuestro trabajo. Pero estaba todo tan hermoso, todo tan bonito que dijimos, ¿saben qué? Esto lo tienen que ver los chabolines y pues por eso terminamos grabando. Así que están listas. Súper listas. Están listos. ¡Vámonos! El hotel Único 2087 es un hotel solo adultos de categoría 5 diamantes, ubicado a una hora y media hacia el sur del aeropuerto internacional de Cancún. Las instalaciones del hotel son nuevas y tienen un diseño inspirado en la riqueza natural que caracteriza a la Riviera Maya. Al ser un hotel solo para adultos, las habitaciones son ideales para disfrutar en pareja, pues además de la cama king size, cuentan con un jacuzzi que permite disfrutar de la vista y bellos aspectos. Todas las habitaciones cuentan con una línea de materiales pulcros y naturales que evitan las alergias, así como un minibar surtido, room service 24 horas y un menú de aromaterapia y de almohadas. Como parte del servicio incluido, todos los huéspedes tienen a su disposición un mayordomo que pueda ayudar con reservaciones o peticiones especiales. Asimismo, el hotel tiene detalles con sus huéspedes que no habíamos visto en otro lado, como unos sombreros artesanales que se otorgan en cuanto entras a tu habitación. Estos pueden ser personalizados por un artista local que acude a las instalaciones los fines de semana. También, si vienes celebrando algo especial, el hotel se encarga de dejarte en tu habitación un detalle en cortesía para que puedas celebrar con tu pareja. En cuanto a instalaciones, el hotel tiene tres albercas, cada una con personalidad propia. En las dos albercas principales está el ambiente, donde se organizan fiestas, eventos de música en vivo y retas de voleibol. Pero si buscas tranquilidad absoluta, lo ideal es permanecer en la escondida, una alberca que se caracteriza por su ambiente sereno y silencioso. En cuanto a oferta gastronómica, el hotel cuenta con tres restaurantes de especialidad, un buffet, una pizzería y una cafetería. Asimismo, hay cuatro bares de autor y tres pool bar. La zona de playa que le toca al hotel es increíble. El mar es muy tranquilo, limpio y transparente. Aquí hay camastros y servicio de bebidas. Y por último, hablemos un poco de los horarios. Es posible llegar al hotel a partir de las 10 de la mañana a realizar el check-in y empezar a hacer uso del todo incluido. Únicamente la habitación le será entregada hasta las 3 de la tarde. Y el día de su salida, el check-out se realiza a las 12 del día, pero ustedes pueden quedarse a hacer uso del todo incluido hasta las 2 de la tarde. Y ahora sí, con toda esta información mencionada, comencemos con esta celebración de aniversario. Ya nos entregaron la habitación, nos ha agarrado un aguacero. Sí, como quedábamos. En la Mauser. Se nos vino el aguacero. Se nos vino el agua, se nos vino el agua, se nos vino el agua. Sí, señor. ¡Milero! ¡Milero! Pero bueno, no importa, venimos a relajarnos, a disfrutar y ya tenemos nuestra habitación. Estoy muy sorprendido, no les voy a mentir, por lo que pagamos de este hotel, esto es impresionante. La verdad, el hotel está increíble en cuanto a calidad, instalaciones, decoración, servicio. Nosotros reservamos una alcoba vista al mar. La alcoba es como la habitación más estándar, pero con la vista al mar. Y vean nada más la chulada que es. A ver, deleítanos. Empezamos con el baño, vean las puertas, los detalles, los colores, el baño es súper amplio. Esto que ven aquí, cuando ustedes llegan al hotel, les otorgan un mayordomo. Y el mayordomo te manda mensaje. Y yo le mandé mensaje, nos mandó la aromaterapia, nos mandó el menú de almohadas. Y ya tenemos todo en la habitación, todo lo que le pedimos. O sea, así de rápido y eficaz. Tienen aquí también todos sus detallitos de cepilla de dientes, jabón, shampoo, crema, muchos detallitos. Y se ven muy, muy guau. No, esta tienda es buena, el body shape, ¿no? Mira, las pantuflas, qué hermosas. Está muy bonito. Qué hermosas, qué hermosas. Está mucho. Aquí pues me imagino que está la ducha. Ah, no, el baño. Este es el baño. Y de este lado, la regadera. Pero vean los detalles en la decoración. Y acá, la ducha. Uf, qué nice. Pero esto se pone cada vez mejor, ¿no? Esto solo es el baño. Esto es solo el principio. Bueno. Hola, ¿qué tal, Janet? Ya estamos en la habitación. Sí, muchísimo. Todo está increíble. Mil gracias. Bye. ¿Qué acaba de suceder? Me habló Janet, que es nuestra host, que es la que está súper pendiente de todo. Llamo para confirmar si ya teníamos lo de la almohada, lo de la aromaterapia, para ver si todo estaba bien. La tenemos también en WhatsApp. Ella nos hizo las reservaciones de los restaurantes desde que llegamos. Nos va a hacer la reservación si queremos ir al spa. Nos manda horarios, actividades. Todo, todo, todo en tu ser. Y vean qué rápido y eficaz. Estoy enamorada de este hotel. Enamoradísima. El servicio ha sido hasta ahora muy, muy bueno. De verdad. Hemos estado en hoteles. Ustedes saben como la Casa de la Playa, los Xcared Atelier, que tienen muy buen servicio. Este. Impactado. Este se le pone a la altura y me atrevo a decir que en algunas cosas hasta mejor, ¿eh? Es que, o sea, no hemos hecho nada. Desde que llegas, te sientan, te hacen el check-in sentado. Ahí se acercó Janet, que es nuestra host. Nos hizo todas las reservaciones. Después ya nos dieron lo de la habitación. Nos avisaron por WhatsApp. Ni siquiera tuvimos que ir a Mel Boy por las maletas. Ellos se acercan a ti. Ellos te llevan tu equipaje. O sea, todo está... Muy cómodo. Wow, está muy padre. Y bueno, nos quedamos en esta parte donde está el clóset. Y vean nada más los snacks que dejan. No, no, no. Muchísimo. Esto, esto son cacahuatitos. Papas. Barbitas. Barbitas de cacahuates. Un snacker. Wow, wow. Quiero todo. Te dejan igual la Nespresso con tus cápsulas. Y aquí está el frigo bar. Perfecto. ¡Mire! ¡Wow! ¡Hasta Gatorade! Sí, muy bien surtido. Muy, muy bien surtido. Y también de ese lado. Tenemos acá las batas. ¡Tan preciosas! Una sombrilla que quizás la vamos a usar por la lluvia. Y bueno, acá son unas almohadas y sábanas. Oh, algo que está padrísimo. Algo que está padrísimo, que tiene como concepto este hotel. Ah, sí, 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 claro. ¡Ah! Te dejan dos sombreros para el hombre y para la mujer. Y abajo en el lobby hay una chica que los pinta y tiene como ciertos diseños. Les puedes poner tu nombre o Misses and Mister o ciertas cosas. Y te lo estás en tu estancia y te lo llevas. ¿Ese regalo? ¡Sí, es para ti! Entonces al rato vamos a bajar a que nos los pinten también. Eso está muy bonito detalle, sinceramente. Ahora sí ya, vayamos. Continuamos. Vayamos. Y por tanto igual la habitación, el hotel, room service 24 horas. Room service 24 horas. ¡Wow! Es que, sin palabras. La verdad está muy bonita la habitación. Muy como minimalista, pero tropical de playa, ¿no? Los colores, la combinación, el tamaño. Aparte huele delicioso con esa esencia que nos pusieron. Y vean, aquí están las almohadas que pedimos. Tú puedes elegir diferentes tipos de almohadas. ¡Ah, qué deliciosa! Pero bueno, sigamos el recorrido. Tienen de este lado la cama king size. Por ahí tienen un reloj, una tablet donde pueden ver toda la información del hotel, la televisión, cajones para su ropa, un pequeño escritorio comedor. ¡Qué bonita está la decoración! Sí, sí, una pequeña salita aquí para acostarte a leer. Y bueno, allá el despertador igual es bocina, JBL, entonces debe sonar bastante bien. Y ahora para afuera. Vamos a ver qué tal. Está todo empañado por la humedad. Sí. Pero pasen ustedes. Sí, mojado, cuidado. Sí, ten cuidado. ¡Ven unas! ¡Mira! ¡Una tera! ¡Qué delicia! Y ahí te dejan las burbujas y todo. ¡Wow! Estoy enamorada, enamorada, enamorada. Por acá una salita. Y bueno. Mira, se puede fumar en las terratas. ¡Qué bien! ¡Mira! Y pues ahí este... ¡Y salió el sol! Nuestra vista al mar. Y bueno, gracias el sol por hacer su aparición justo ahorita en un momento tan importante. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se ve el mar, todo el hotel! Me encantó muchísimo la habitación. O sea, 100 de 100. Pues, ¿qué les parece? Vamos a tener una estancia muy, muy divertida, muy romántica con esos sonidos. Vamos adentro. Ahorita platicamos. Bueno, ya aquí con más calma y no sé qué están arreglando allá enfrente. La habitación me ha parecido a mí espectacular. Sinceramente, por el precio. Aquí les vamos a poner lo que pagamos nosotros por esta habitación. Me parece una excelente oferta. Está increíble la decoración, el tamaño, las amenidades. Siento que tiene muchísimas cosas. Vale mucho la pena. Aparte, un solo adulto. Es un aniversario aquí. Cae de gloria. Y ya saben, si ustedes quieren venir y disfrutar este hotel, esta habitación, nosotros con mucho gusto los podemos apoyar en nuestra agencia de viajes, que es Cancún Select Travel. Les ponemos la información de contacto, WhatsApp, página web. Con gusto, mándenos mensajito y los apoyamos. Vamos nosotros a seguir disfrutando de nuestra celebración. Y de nuevo, una disculpa, porque pues usualmente traemos más equipo, el miniverto que nos ayuda con las tomas aéreas. Todos descansaron. Pero bueno, esta vez es teléfono casero, pero esperamos que les sirva, que al menos pues vean esta opción y pues que se cumpla el objetivo de nuestra estancia, que es descansar y disfrutar. Pero tampoco queremos abandonarlos, porque esto está muy increíble. Siempre los queremos con nosotros, siempre. Pues bueno, seguimos y nos seguimos viendo. Oigan, para la hora de la comida los trajimos a comer al restaurante insignia del hotel, que es el 2087. Por las mañanas aquí van a encontrar un buffet y en las tardes y en las noches se convierte en un restaurante a la carta como internacional. Aquí van a encontrar de todas las especialidades. Aún no nos sirven, pero ya pedimos y se ve increíble. Ya nos trajeron a la mesa las entradas. Yo me pedí un aguachile de camarón, se ve riquísimo, una porción individual. Vamos a probarla a ver qué tal está. Gracias. 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 Mil disculpas No habíamos tenido tiempo de ponernos a platicar Con ustedes, porque ya les comentamos Venimos de aniversario Acá romántico el asunto Pero la comida en el buffet nos gustó Bastante, muchas opciones Para todos los gustos y sabores Estuvimos en las albercas también Nos metimos al jacuzzi Estuvo delicioso y bueno, ahorita la cereza del pastel Está el atardecer Precioso, después del clima que tuvimos En la mañana con la lluvia y bien soleado Ahorita desde la habitación Tenemos aquí el mar, pero enfrente tenemos La puesta del sol y hay unos colores preciosos Rosa, morado, naranja Se ve impresionante Espectacular, disfruten de este atardecer con nosotros Miren, ya nos bañamos, ya nos arreglamos Listos para ir a cenar Para seguir degustando la gastronomía de este hotel Que está increíble ¿Y a dónde vamos a ir a cenar? Reservamos el restaurante italiano Que es de mis favoritos aquí en el hotel Así que a comer y disfrutar Platícanos por qué este restaurante es el más full del hotel Está súper bonito porque es italiano Va a estar delicioso Pero está el restaurante como sobre un lago Hay una parte de mesas que están sobre el laguito Es como una terraza bien romántico Bien bonito Ahorita se los enseñamos Pero se ve preciosa en la noche Ahorita se los enseñamos Estamos regresando a nuestra habitación La cena estuvo deliciosa en el italiano Y bueno, nos sigue sorprendiendo La verdad es que este hotel ya nos queríamos dormir Y nos íbamos a ver hasta mañana Pero llegamos a la habitación Y nos encontramos con una sorpresa Todo está espectacular Aquí vienen y te preparan la cama Te vuelven a prender la aromaterapia Te ponen tus pantuflas al ladito Te dejan unos chocolates de cortesía Quitan como todos los cojines Y ya te instalan nada más para que llegues Y te acuestes a dormir Te ponen hasta una botellita de agua al lado O sea, de verdad ¡Amos este hotel! Y no solamente eso Descubrimos que este hotel es categoría 5 diamantes O sea que ¡Wow! No teníamos ni idea Con razón tiene pues tantos estándares de calidad Y un servicio impecable No, de verdad No creo que nos hayan tratado tan bien en un hotel Como nos han tratado aquí hasta ahora Estoy impresionada Encantada Fascinada Todo ha sido espectacular Y pues todavía nos queda mucho por disfrutar Y descubrir del hotel Muy buenos días Buenos días ¿Cómo están? Nosotros renovados totalmente Radiantes Muy felices Vean nomás Ya salió el sol Se fue a Idalia Entonces pues ahora sí A disfrutar Una delicia estas camas De verdad Hemos descansado Hemos gozado muchísimo La estancia aquí Yo programé un desayuno Como les platiqué ayer Que lo puedes programar Dejándolo en la puerta Para las seis y media de la mañana Para ver el amanecer Desde la habitación Me fueron a tocar A las seis y media de la mañana Metieron el desayuno Y yo me volví a dormir Como hasta las nueve con Chabolín Entonces ya no vimos el amanecer Pero descansamos muchísimo El desayuno estuvo muy rico Es muy ligerito Pero está muy padre también Yo ni me enteré de eso De tan dormido que estaba Y pues bueno Ahora sí los traemos a desayunar Otra vez el restaurante Insignia Que es el 2087 Pero en esta ocasión Con la modalidad de buffet Así que pues acompáñenos Música Miren aquí tenemos a dos seguidores de Chile Que vienen a disfrutar Cómo la están pasando Excelente Muy bien Pues sigan disfrutando muchísimo Y muchas gracias Por ver todos nuestros videos Somos fans de ustedes Así que muchos cariños Muchas gracias Gracias a sus videos Hemos ido a muchos lugares Qué gusto escuchar eso ¡Suscríbete! Que belleza de día Hemos tenido aquí en el hotel De verdad que aparte de que El clima está hermoso Hemos podido descansar Disfrutar de las áreas del hotel Estuvimos un buen rato En el jacuzzi No les grabamos nada Pero fue un momento De nosotros de pareja Que disfrutamos mucho Acabamos de comer Ahorita otra vez en el buffet Delicioso Me gustó más que ayer Sí Hoy la comida estuvo Deliciosa Riquísima Y hemos disfrutado mucho Este hotel es bien fácil Para llegar a las albercas A los restaurantes A los bares Todo se conecta muy fácil Y pues estamos descansando Disfrutando nuestro aniversario Y yo creo ya Este hotel está en top Nos ha gustado todo ¡Gracias! Ya estuvimos otra vez Disfrutando de nuestra habitación Del jacuzzi Hoy no hubo atardecer Pero sí hubo champán ¡Qué rico! Muy a gusto Y pues ya nos arreglamos Ya estamos listos Para ir a cenar Hoy a dónde nos llevamos A cenar amor Hoy los vamos a llevar A cenar al restaurante oriental También ayer hicimos Nuestra reserva Para las 9.30 Súper cómoda A ver qué tal está Ya tenemos muchas ganas De comer por ahí también No estoy seguro Si ya se los habíamos platicado O no Pero aquí en el hotel Hay como una zona Así como de mall Hay muchísimas tiendas Está muy padre Si ustedes tienen la Pues la intención De hacer algún tipo de shopping Lo pueden hacer aquí en el hotel Y los restaurantes Están casi todos juntos En un solo pasillo También hay un antro El cual fuimos ayer Pero no nos quedamos La verdad Queríamos descansar Pero está bastante bien Con buen ambiente Está súper padre Y estaba viendo las actividades Todas las noches Tienen fiestas diferentes Hoy tienen la silent party Que es cuando te pones Tus audífonos Y cada quien baila A su música Que es justo la que está empezando A ver si cuando salgamos De cenar todavía sigue Y nos ponemos a bailar Un ratito ¡Suscríbete! 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 Interrumpo esta bella música asiática Para comentarles Que esto que tenemos aquí Es un arroz con langosta Y está incluido dentro del menino No hay que pagar nada extra La langosta usualmente Es algo que cobran extra En los hoteles Y aquí no podemos disfrutar Ahorita lo voy a probar Esto está muy bueno ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y después les platicamos de la cena. Así es, vamos a verlo. ¡Gracias! Yo juraba que iba a haber mucho viento el día de hoy así en el mar, en la playa, porque eso es usualmente lo que nos sucede cuando grabamos. Pero el mar está como una alberca, es impresionante. No, 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 no lo puedo creer, de verdad, esto es hermoso. Realmente está súper bonita la playa, yo creo que es una de las mejores playas y zonas de mar en las que hemos estado. Vean, son las seis y media de la mañana y el mar está calmadito, tranquilo, el agua bien templada. La puesta del sol, el amanecer atrás de nosotros, bien bonito, todas las palmeras, qué belleza, qué bonita manera de despertar. ¡Gracias! 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 Este también, al paladar al inicio es dulce y al terminar es ácido, ¿gusta probarlo o gusta que le ofrezca otro jugo? ¡Gracias! 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 ¡Pruébelo y denle su opinión! ¿Qué le parece? ¡Ah, qué hermoso! ¡Mmm! ¡Está muy rico! ¡Muy rico así! ¡Muchas gracias! 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 Terminamos ya de desayunar, de acabar con los pendientes matutinos. Vamos a empezar a hablar un poco de todo lo que hemos hecho, que no habíamos tenido tiempo de ponernos aquí a platicar con ustedes. El día de ayer la cena, bueno, espectacular. Este es el mejor restaurante asiático que hemos probado yo creo que en un hotel. Las combinaciones, las opciones, una gran variedad de opciones, todo, todo increíble. De verdad, yo creo que es mi restaurante asiático favorito de un hotel. El mío también, todo estuvo riquísimo. Yo ese plato fuerte que me pedí me encantó, lo disfruté muchísimo. Además del servicio, toda la experiencia completa es increíble. Después de que cenamos fuimos un ratito a la fiesta, que estaba lo de la Silent Party. Súper divertida, muy bueno el ambiente también. Animan muy bien la parte nocturna y eso igual nos gustó mucho. Y pues como ya pudieron haber visto, el día de hoy nos paramos temprano también al amanecer. Y bueno, qué belleza. Nunca nos había tocado un amanecer donde no hubiera tanto viento en el mar y nos pudiéramos meter y estar así como una alberca. Fue algo increíble. De verdad que este hotel está siendo realmente único. No solamente en sus instalaciones, sino también en la experiencia. Y luego terminamos desayunando aquí en el restaurante italiano, que también ofrece un tipo como de desayuno a la carta, donde ustedes pueden venir, se sientan y pues ya les van trayendo sus platillos. ¿Qué tal? El desayuno estuvo riquísimo. Todo lo que nos pedimos nos encantó. Pero una mención estelar a María, que fue nuestra mesera, nos atendió. Impresionante. Nunca habíamos recibido esa atención. Nos alegró la mañana, nos dio recomendaciones. Pasaba cada rato a la mesa a preguntarte, a alegrarte, a platicar contigo. Excelente servicio. Impresionante. Muchísimas gracias. Y un servicio así, por supuesto, que tiene que ser remunerado. Eso es algo que también nos preguntan bastante. ¿Cómo está el tema de las propinas? Nosotros usualmente pues sí damos propinas, tanto en los restaurantes como en los bares. Entonces, bueno, cuando los traten bien en un hotel, también traten de remunerar a las personas que les alegran su día. Agradecerlos. Así como cuando los tratan mal, también pues uno se queja y dice, oye, ¿sabes qué? Esto no me pareció. Claro. Creo que así deberían funcionar las cosas. Y pues vamos a continuar con nuestro día. La verdad es que este hotel, este hotel se está ganando nuestro corazón. Estoy enamorada de él ya. Más que de Chabolín. Ah, la verdad. No es cierto, nunca. Estamos a punto de pintar nuestros sombreros. Hoy se ponen las chicas. Puedes elegir diferentes diseños. Puedes elegir ponerle tu nombre o alguna frase. Te lo hacen y en un rato puedes recogerlo. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Pues llegamos casi al final de este video. La verdad es que el día de hoy fue muy relajante para nosotros. Como ya pudieron haber visto, estuvimos en la alberca. Hicieron algunas actividades. Luego fuimos a comer. Estuve yo jugando mucho billar, pero disfrutando mucho en los últimos momentos de nuestra estancia. Nos encantó el hotel, lo disfrutamos, lo gozamos muchísimo. Hay muchas albercas, muchos centros de consumo, bebidas. Hoy ya estuvimos de vacaciones. Estábamos un rato en el jacuzzi, un rato por aquí, un rato por allá. Nos encantó. Y pues ahora en esta parte del video nosotros tratamos de darles las áreas de oportunidad que tiene el hotel. Lo que nos encantó y en general pues nuestros comentarios si realmente vale la pena o no venir a este hotel. Así que comencemos. En esta ocasión lo único que no nos gustó de este hotel es que para cuando tú haces tu check out tienes que retirarte a las 2 de la tarde del hotel. Puedes hacerlo a las 12 del día, dejas tu habitación, pero te puedes quedar nada más hasta las 2 de la tarde. Entonces sería yo creo lo único malo, lo único que no nos gustó. Sí, realmente es lo único porque por mí me quedaría más tiempo. O sea, si tu vuelo sale más tarde o te pensabas ir más tarde, no te sacan del hotel. Te podrías quedar en el lobby, pero si quieres seguir en las áreas, en los centros de consumo, te cobran como una tarifa dependiendo del tiempo. Entonces sí es como un área que en otros hoteles de esta categoría no les importa tanto y pues aquí sí. Y pues ahora concluiremos con lo que sí nos gustó del hotel, empezando por lo más general que son las instalaciones. Las instalaciones están preciosas, nos pareció un hotel muy cómodo donde todo te queda cerca, todo está bien. Muy, muy bonito, muy moderno, muy enfocado al confort, al lujo. Las habitaciones son una maravilla, muy, muy deliciosas. No se escucha el sonido de afuera, muy cómodas. En general a mí las instalaciones me parecen de 10. A mí igual, el hotel me encantó, está hermoso como ya les platicaba Chabulín. Algo que también hay que destacar es el servicio. Desde el primer momento que tú entras a este hotel, el servicio es espectacular. El check-in lo hace sentado. Una vez que te registran, viene tu host para darte la atención. En todo momento están pendientes de ti. Los bares, los bartenders, los del bar, siempre bien atentos. En los restaurantes, espectacular todo el servicio. Realmente todos los del hotel que nosotros pudimos conocer o nos atendieron fue espectacular. Totalmente. Aquí el servicio se lo toman muy en serio. Y justo entrando en esta parte como de servicio y cosas que da el hotel por sus huéspedes. Este hotel tiene unos detallitos que nos parecieron muy impresionantes para la tarifa que maneja. Cosas que encontrarías en hoteles de mayor categoría mucho más caros. Por ejemplo, el tema del mayordomo que está todo el tiempo contigo por WhatsApp. Estar pendiente de lo que sea que ustedes necesiten. Que les manden detallitos a la habitación. Eso está increíble. A nosotros nos dejaron dos cartitas. Todas las noches nos dejaron una botella de champagne. Lo de la cama que te preparan. Nos preparan la cama, lo de las almohadas, lo de los sombreros. Todo el menú de desayuno. El menú de desayuno que puedes pedir. Que lo puedes reservar. O sea, son cosas que son como pequeños detallitos que van sumando y hacen que tu estancia, tú digas, no manches, esto está muy cool. No lo hayas visto en ningún otro hotel. Entonces, creo que eso lo hace muy, muy bien el hotel también. Me encantó. Otro punto destacable es la comida y las bebidas. Todo lo que probamos, todo lo que comimos desde el restaurante de la playa, especialidades, el room service, estuvo delicioso. De verdad, no hubo una cosa que hayamos dicho, más o menos, no nos gustó mucho. Todos nos encantó. La cafetera igual está muy, muy rica. Y su mixología aquí en el hotel son bebidas premium. Las bebidas están deliciosas. Nosotros, principalmente yo que no tomo alcohol, que siempre me pido como cocteles o bebidas que son sin alcohol, estaban riquisísimas. O sea, me volaban la cabeza. Sí, totalmente de acuerdo. La comida aquí es exquisita. Tienen muy, muy buenos chefs. Todos los restaurantes... Alguien se cayó. Alguien cayó. Uy, esperemos que todo bien. Pero bueno, los restaurantes tienen todos chefs especializados. Nosotros ya no pudimos conocerlo, pero nos estaba platicando el buen Edgar de Check In, que es seguidor de El Mundo en Pareja. Muchísimas gracias. Que la chef del restaurante mexicano es muy buena y que justo mientras nosotros estuvimos aquí, estuvo ella cocinando. No, no, no. Entonces, justo fuimos a conocer los otros restaurantes que aún así estuvieron deliciosos. Y como bien les comenta Natalia, la mixología, yo creo que este es el hotel donde yo mejores bebidas he probado. Y miren que nosotros, pues, sí tenemos como un repertorio de hoteles que hemos recorrido y aquí todas las bebidas, sea lo que pidiéramos, estaba delicioso. Mojitos, carajillos, margaritas, los smoothies. Lo que ustedes pidan va a estar increíble en cuanto a las bebidas y comida. Pura felicidad en el hotel único. Algo que también nos encantó es que es un hotel solo adultos. Normalmente este tipo de hoteles son como para buscar el descanso. Vienes en plan paz y a descansar con tu pareja. Pero aquí hay muchas áreas y están bien divididas. Por ejemplo, está la alberca tranquila, pero también está la alberca principal que hoy tenían fiesta, música, DJ. En las noches también tienen muy buen entretenimiento. Entonces, este hotel abarca todo. Si quieres un plan tranquilo y para relajarte, pero si también te gusta echar pachanga y noches divertidas, también lo pueden hacer aquí. Me encantó. Sí, sí, sí. El hotel se encarga como de dar estas, como ya platicábamos, experiencias a los huéspedes que sean únicas. Como en el antro, pues tienen la fiesta de silencio. También hacen varios talleres en las tardes aquí. Entonces, si buscan como el tema de la tranquilidad, lo van a disfrutar. Y si buscan también un poco de fiesta y estar ambientados, también lo pueden hacer perfectamente en este hotel. Y otro punto que no se nos estaba olvidando, lo estaba yo guardando para el final, es el mar. La zona de playa de aquí y el mar, o sea, ha sido, yo creo, uno de los mejores que nos ha tocado en un hotel de Riviera Maya. Sinceramente, yo nunca había estado en un mar tan tranquilo, tan limpio, que estuviera cerca de Tulum o en esta zona. No estoy seguro si tuvimos suerte o si, no sé, no sé qué sucedió, porque nunca nos había tocado un mar así. No, no lo esperábamos realmente cuando caminamos hacia la playa. Íbamos con expectativas muy bajas que dijimos, no creo que sea tan bonito, pero de verdad nos encantó las veces que nos metimos a nadar. Siempre bien tranquilita el agua. Volteas hacia la parte del hotel y todo lleno de palmeras. Eso es algo que ya casi no se ve en otros hoteles y en esta zona cercano a Tulum hay muchísimas palmeras y eso está precioso. El amanecer me encantó. Igual una ventaja de este hotel es que ya está casi casi en el mar, entonces nosotros salimos de nuestra habitación y rapidísimo llegas a la playa. No hay que caminar mucho, entonces increíble, maravilloso, único. Realmente único este hotel y esta estancia. Y pues con eso concluimos nuestra celebración de aniversario. Les ofrecemos una disculpa de nuevo porque no íbamos, no veníamos con la intención de grabar un video. Sinceramente queríamos relajarnos, disfrutar. Hemos tenido muchos viajes últimamente y pues queríamos aprovechar para desconectar un rato. Pero llegamos y vimos lo impresionante que estaba esto y dijimos, no, 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 no puede ser. De aquí a que regresemos tenemos que mostrarle esto a los chabolines porque esto está espectacular. Y recuerden que este hotel vale mucho más barato que hoteles como Casa de la Playa, que es de la misma categoría, Cinco Diamantes. Exacto. Hotel Xcaretarte, Hotel Xcaret México, Atelier, hoteles que más o menos ponemos como a esta altura, los TRS, los Secrets. Secrets. Entonces, bueno, de igual manera, si a ustedes les interesa reservar este hotel, pueden hacerlo a través de nuestra agencia de viajes. Aquí les vamos a dejar toda la información, el WhatsApp, el correo electrónico, por si ustedes quieren mandarnos y que les coticemos con muchísimo gusto. De igual forma, en la descripción del video les vamos a dejar una promoción actual que hay de este hotel. Por si les interesa, bueno, la aprovechen y vengan a disfrutar esto que está increíble. Tienen que venir a disfrutarlo. Sí, que si tienen que venir a conocerlo, venir con su pareja a disfrutar unas vacaciones inolvidables. Síganos en nuestro Instagram, arrobalmundoempareja-bajo. Y si se la pasaron bien, se divirtieron, suscríbanse, únanse a esta aventura de amor por el mundo. Les mandamos un beso, un abrazo y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!